La fe se pierdo 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 Cambia del tema, déjala descansar No dejo de que me deje y a mi dormir en paz Sube bebiendo Par de botillas pensando en ella y en los recuerdos No te contesto No te contesto Te despierta Yo no me acuesto ¿Dónde has estado? ¿Cuánto has tomado? ¿Qué te despierto? ¿Qué te despierto? Llego bebiendo Un par de botellas, bachando en ella Y en los recuerdos no te contesto ¿Dónde has estado? ¿Cuánto has tomado? ¿Qué te despierto? ¿Qué te despierto? Llego bebiendo Un par de botellas, bachando en ella Y en los recuerdos no te contesto ¿Dónde has estado? ¿Cuánto has tomado? ¿Qué te despierto? 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 Llego bebiendo Un par de botellas, bachando en ella Y en los recuerdos no te contesto ¿De qué te despierto? ¿Dónde has estado? ¿Cuánto has tomado? ¿Qué te despierto? ¿Qué te despierto?